El sitio que no tiene fallo, el sitio que no tiene fallo, es fácil de encontrarlo. Aparte, cuando veas esto, pues esto ya te vas a dar cuenta, eh. Pues esto ya te vas a dar cuenta que el tinglao, el tenderete que hay aquí montado, no lo hay en ningún sitio. Yo creo que debe ser el tenderete más grande que hay, debe ser uno de los más grandes que hay aquí en Pontevedra, porque hay muy poca gente que tenga la suerte de tener espacio para poder montar una instalación así. Yo creo que debo ser casi el que tiene la instalación más tal aquí de casi toda Galicia, o sea que no hay fallo. Venga, adelante Brico y me ha seguido, chao. Buenas tardes, visto aquí la 30 Ecotango 145 Paco por la provincia de Almería. Con la buena tarde, adelante. Señor Paco, ¿cómo entras? Por Dios, entras aquí a Juan de Descala, ¿cuál es el E? Pues el E, pues el E, mi amigo, tú igual por aquí de 5 a 7, bueno, el Santiago de 5 a 7 y un radio de 5 muy clarito. ¿Cómo me voy llegando por ahí? Porque estoy saliendo con la Superstar y una antenita Ringo autoconstruida, dime, adelante. Va, 5 a 9, 5 a 9 la señal Paco, 5 a 9 la señal aquí en la provincia de Pontevedra, sin problema, ¿eh? Pues mira, fantástico ahí con la Superstar, pero ya la había tirado, eso la ha guardado, ¿eh? Ha hecho bien y llegando muy fuerte, ¿eh? 5 a 9 la señal y sin problema. Se pasa ahí con, aquí con el amigo Pablo, el A30 Romeo Eco India 1052, que está muy cerca de mi que usted hace. Y seguro que usted también te escucha muy fuerte. Adelante, Pablo. Ok, afirmativo por ahí, amigo Paco. Bueno, bueno, buenas tardes. 9 a 9 más por aquí, ¿eh? Estoy muy, muy, muy cerquita del amigo I? Por ahí. Ok, Paco, ya me comentarás. Bueno, como te decía, Pablo, 30 Romeo Eco India 052, ok, mi correo por ahí es Pablo. Ya me comentarás que tal, que tal me estás escuchando, ok, que señal te escuchando, que estoy con la Superstar, con la presidencia de San Pedro. Vale, a ver qué tal va a salir a lo de eso, con alguien tú por aquí, me entras a romper, ok, muy buena señal. Ok, Paco, para ti también. QSL, QSL, Pablo, buenas tardes, buenas tardes. Por aquí me va llegando también de 3 a 5, un Rayo 5 y un Santiago de 3 a 5 por aquí también. A veces baja un poquito, por ahí un poquito de QSB. Muy bien, muy bien, ¿eh? Estoy saliendo con una 3.900, ¿eh? Una 5, perdón, una media onda de Ringo autoconstruida. Y una ayudita ahí de unos 100 vatios aproximadamente. QSL. Ok, QSL, Paco, QSL. Siguiente cambio, por ahí me reporta el C40 en la cárcel, no lo tomé, ok, así te apunto por aquí. Y me dio la constancia, en la chuleta esta que utilizo provisionalmente, ¿vale? Ahora, yo como te decía, con la Superstar, con la 3.600, ¿vale? 10 oce vatios más o menos y... Una 5 octavos, una vertical, ¿vale? La serie, la GP27. La de las sentiditas por ahí, de las sentiditas por ahí, de las sentiditas de los metros, ¿vale? Micrófono, pues nada, lo que ahí va, vale. Vale, Paco. el resto pablo pablo vamos a ver aquí en la 30 ecotango 145 que no sé si me habías pasado el cambio todavía perdido también bueno unas cinco octavos de esa una tagra de esas tengo yo también por aquí puesta en el comento de microfonía es un sadel está de mano en un sadel está de mano hm200 pues él le adelante el cambio por ahí el amigo victor creo que se quedó va a pasar por aquí 424 pablo posibles nada pues me llega muy por aquí para salir a pelo sale me llega bastante bien amigo pues nada pues si quieres luego lo puedes ver esto por por el youtube en mi canal y si lo quieres ver el cuece oeste y ver la manera como llegas por aquí vamos con tu permiso y lo puedo subir adelante o qué no es habitual sin ningún problema Paco lo puedes subir por ahí yo por aquí tengo internet no aquí al lado del equipo pero bueno puedo acceder más tarde por ahí a la red y conectarme y conectarme y me imagino que poniendo un indicativo que comentame por ahí si es afirmativo poniendo por ahí tu qrc en youtube encontraría por ahí el consejo es afirmativo Paco vamos a ver pablo no mira tienes que poner un numerar que yo te doy sabes 27 27 13 106 27 13 106 todo seguido y te lleva a mi canal es te lleva a mi canal que voy a enfocar por aquí el para que vea el micro la microfonía que es que lo que lo veas tú este es el micro que estoy usando ahora mismo un hm 200 de esa delta y ya ves como la manera que llegas por aquí pues se le ok pues se le pone por ahí confiado Paco ok 27 13 106 ok en youtube ok pues sin problema por ahí Paco un ratito al final de la tarde pues echaré un vistazo porque si hombre la verdad que tengo curiosidad por escucharme por ahí eh por escuchar pues el juez hoy y a ver que tal se lo escucha vale que tal hombre eh confíenme de salir creo que de Jaé o Almería creo que de Almería es correcto eh salto de la provincia de Almería a 5 km de Almería capital eh en un pueblo que se llama Huercar Huercar de Almería a 5 km de la de lo que es la costa del Mediterráneo eh aquí tierra adentro y nada pues aquí andamos pues nada luego a la noche a la noche compañero podrás verlo eh que luego para la noche ya lo tendré subido lo más probable eh venga mi amigo pues nada pues encantado de modular contigo eh que me parece que es la primera vez eh que he modulado contigo venga un cordial sentido continuo para ti tu componente mi amigo ok igualmente por ahí Paco sí creo no te lo puedo corroborar al 100% pero pero creo que sí que es la primera vez por ahí que modulamos ok un placer por ahí y nada a ver si no es la última vez ya por la noche pues escucharé por ahí buscaré en el Youtube ok el curso que vamos a poder realizar y y y eso y si aceré por ahí un poquito la curiosidad vale Paco bueno un saludo un placer eh 7351 pa ti y componente familiar y si vas a seguir por aquí por nada buena radio y y bueno es de X ok seguir por aquí un ratito más y a la espera por aquí de Le pido al amigo Víctor, ok, para conocernos por ahí personalmente Vale, Paco, por nada, un saludo enorme por ahí, chao, chao Venga, Pablo, chao, amigo